... En esta pequeña muestra de Kendo vamos a mostrar diferentes técnicas siguiendo con el concepto de que esto es manejo de espada para ello vamos a hacer una serie de técnicas con esta espada de madera que se llama Bo Ken simultáneamente mis compañeros que se están preparando con la colocación de los protectores denominados Bogu lo harán con este elemento que es de bambú porque nosotros con esto hacemos contacto esto se llama Shinai y lo usamos para la competición es muy resistente y flexible los cortes se aplican sobre los protectores y adquieren el nombre del protector sobre la cabeza se denomina MEN que es este elemento que ustedes ven aquí reja de metal y resto de algodón sobre las manos se colocan sobre los brazos unos guantes denominados Cote y sobre el pecho como lo están viendo es un protector que se denomina Do debajo tenemos todos como una faldilla que nos protege el bajo vientre el paño que se están colocando sobre la cabeza se denomina Tenugi es un trozo de tela de algodón y sirve para que la transpiración no caiga sobre los ojos y de alguna manera protege el encordado del MEN sobre la cabeza y sirve para que la pate y sirve para que la pate Gracias por ver el video. 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 ¡Oh! 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 ¡Oh!